Tengo que perder y la cosa sigue así Choco mis sostenaballas y mi pelo a medio ser Pensé que esto todavía es un niño, pero que le voy a hacer esto Dura, lúdula, con tu culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Y hace bien así, hace bien la lúdula, yo sí Las gales de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de las pies Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Y hago de comer, ya niña mola Pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad que había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertir en fuego Con mis mentiras no caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a te ver ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertir en fuego Con mis mentiras no caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Ja, yeah, 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 yeah Que tu cenizas convertir en fuego Pues te chocas, chocas, uno baila como yo, uno baila como yo, mucho con que tengo un flow, solo matamos. Y así acabó la fiesta. Un público maravilloso. Hasta otro año. Espérate de estar, que yo le he dicho atrás. Por favor, todos los retiros a la basura. No quiero comer ninguno en el suelo. Vamos a bajarse con la comida. Adiós.